con el danilismo, entonces a última hora se fue para donde Luis Abinader y el PRM. Luis lo nombra, que llega a última hora, lo nombra ministro de Estado sin cartera, pero está ligado a una empresa que tiene un contrato sobre la basura en Santiago y un hijo de él es presidente. Nenei Cabrera no tiene donde poner el dinero que tiene, ¿tú sabías eso? Multimillonario ese señor. O sea, son la gente de Luis. Y haber nombrado a Fidia Saristi.